Música Tomás Mures, investigador en ciencias sociales, es doctor en ciencias sociales, una de sus especialidades es el ALBA y está aquí con nosotros para dialogar en el stand de CLACSO, CLACSO TV en LASA, Puerto Rico. Tomás, muchas gracias por prestarte al diálogo. ¿Por qué elegiste el ALBA como ámbito de investigación, como uno de tus ámbitos de investigación? Fue un proceso que se desarrolló dentro de mi investigación doctoral. Yo empecé a trabajar o investigar la educación superior, la transformación en el campo de educación superior en Venezuela, en la Revolución Bolivariana. A través de mi trabajo en una comunidad educativa, a partir del año 2005, cuando también empezaron los procesos regionales de integración, yo empecé a relacionar las transformaciones locales en Venezuela con transformaciones en otros lados. y así entré a la construcción del ALBA como un espacio contrahegemónico. ¿Cuándo vos decís espacio contrahegemónico, lo decís en términos de ideas o de construcción? De las dos cosas. De las dos cosas. Sí. Hay que, siempre hay que luchar en el campo de ideas, en el sentido gramsciano, pero también, claro, lo material hace falta, hay que construirlo, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo investigué políticas específicas con respecto a la educación superior, cómo contribuye a la construcción de este espacio, pero también traté de teorizar la construcción del ALBA en términos generales. ¿Y qué conclusión sacaste? Las políticas ayudan a construir el ALBA como forma de integración, y el ALBA, a su vez, que les da sello, identidad, digamos, ¿cuál es la interacción? Porque vos no hiciste políticas comparadas, vos hablaste de integración, pero supongo que algo de políticas comparadas hay, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy, mi trabajo es un reto a la política, a las ciencias de política comparadas, o todo lo comparado, porque yo trabajo dentro de un enfoque de teoría de globalización, y eso significa que no reducimos al mundo a lo internacional, la interacción entre estados, naciones, o gobiernos, pero también nos damos en cuenta de procesos y relaciones sociales transnacionales, que es crucial en entender mi teoría del ALBA, que el espacio que está creando, que está construyendo a través de las relaciones no capitalistas, que están construyendo ese espacio, ese espacio se extiende en toda Latinoamérica y lo global. Por ejemplo, la Tele Sur es un proyecto que yo veo dentro del ALBA, y esta es una extensión del espacio del ALBA hacia lo global, lo puedo ver por internet en Europa, en todo el mundo. Entonces, así se extiende el espacio del ALBA, no solo, y eso es el gran error que reclamo yo en las ciencias políticas comparadas, que reducen el ALBA a unos estados, 8, 9, 11, que son ahora, pero es más grande, el ALBA se extiende a Uruguay, a Brasil, a territorios, que no son formalmente parte del proyecto. Esa es tu teoría del ALBA, cuando hablas de teoría del ALBA quiere decir esto. Es mi teorización, mi análisis y teorización del ALBA, utilizando, por supuesto, teoría de globalización, de geografía humana, la producción de espacio. Esas son las metodologías que utilizo yo para explicar la formación de este proyecto. Ahora, al mismo tiempo, parte de los sujetos, no son solo las sociedades, digo, si uno pudiera separar sociedades de estados, que no se puede, pero yo lo esquematizo para preguntar. Ahí tenés estados firmando, y no solo dirigentes sociales, sino gobiernos impulsando. ¿Cómo juega esa articulación? Es cierto. Bueno, mi argumento que primero desarrollé en el año 2008, en mi tesis doctoral, fue que hay una relación dialéctica entre la sociedad, si utilizamos esa sociedad y estado como categorías sociológicas, hay una dialéctica. Y yo utilicé para, otra vez, teorizar estos componentes en la transformación, actores o categorías, utilicé el término del discurso bolivariano, la sociedad organizada, junto con mi teoría de globalización, desarrollé el concepto de la sociedad organizada transnacional, y al mismo tiempo el estado lo teoricé como el estado en revolución. No el estado revolucionario, pero el estado en revolución. ¿Qué sería el estado en revolución? Mi formulación del concepto trata de llamar la atención al proceso de transformación, y el estado mismo empuja su propia transformación hacia un proyecto popular, en la relación dialéctica con el pueblo. Y claro, por fin se va a disolver, o se está disolviendo, si el pueblo se transforma en el estado comunal, como en Venezuela lo vemos, se desaparece el constructo de sociedad y estado. Eso es opuesto a la teoría postestructural, postdesarrollista, que siempre el trabajo de Boaventura y Susa Santos, etc., y los que hablan siempre de la contraglobalización desde abajo, que siempre implica una posición antiestatista. El estado siempre está entendido o representado como el enemigo. En términos simples. Lo que vemos dentro del ALBA es que el estado mismo no trabaja en contra de la gente, pero en dialecto significa que no hay conflictos. Sí, claro, hay conflictos. Siempre hay intereses diferentes dentro de los estados. Claro, pero hay que dejar atrás la idea que el estado, como el estado neoliberal, es el opresor dentro de estos proyectos de transformación. En el ALBA tenés, entre otros países, Venezuela y Cuba. Cuba, más allá de su papel de símbolo histórico, y Venezuela también, tenés la Venezuela con un papel de símbolo histórico. Decía, ¿cómo interactúan los dos? Yo en mi trabajo tengo que admitir, como empecé a trabajar en el año 2005 en Venezuela, tenía un enfoque, o adopté una perspectiva al ALBA desde Venezuela, que fue un error. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque yo no dio en cuenta suficientemente el papel de Cuba. Para mí siempre, como lo entendía hace unos años, fue Venezuela, fue Chávez quien empujó todos esos procesos, y sin darme suficiente cuenta, o sin tomar en cuenta suficientemente la larga historia de cooperación sur-sur de Cuba. Eso he rectificado en mis últimos... A ver, si yo te digo que Venezuela pone en buena medida el hardware del ALBA, y Cuba el software, ¿es muy exagerado? No. Ideológicamente, y... Cuba contribuyó y materialmente Venezuela es crucial. Claro, eso es cierto. Pero tampoco quiero reducir al ALBA en estos hoy en día, a Cuba y Venezuela, porque se ha vuelto más grande. Sí, sí. Y no olvidemos las sociedades que entran a través de los movimientos, el Consejo de Movimientos Sociales, aunque está lenta en desarrollarse, y espero que lo logren, pero tendría que esforzarlo, pero este proceso de desarrollo del Consejo de Movimientos Sociales, pero yo creo que también hay otros foros desde los cuales entran las ideas a este proyecto. ¿Estás trabajando relaciones, por ejemplo, entre ALBA y UNASUR, o entre ALBA y MERCOSUR, o entre ALBA y CELAC, las diferentes formas de integración, en algún caso sudamericano, y en otros latinoamericanas? Sí. Yo, en mi análisis del ALBA, inevitablemente también dio en cuenta la construcción de la UNASUR, que ocurrió al mismo tiempo, la CELAC se formó un poco después. Y actualmente estoy en esta conferencia, mañana en la mañana, estoy presentando sobre la zona complementaria económica, la zona económica complementaria que están formando entre el MERCOSUR, la CARICOM y el ALBA y Petrocaribe. Y por eso últimamente entré también a entender mejor qué es lo que une estos proyectos, porque uno siempre piensa que MERCOSUR es neoliberal. Fue neoliberal. Sí, fue, exacto. Entonces la dimensión de cooperación sur-sur, también en la CARICOM, sobre todo con las relaciones con Cuba, eso nos explica la complementariedad o la posibilidad de crear este proyecto que involucra a 28 países. O Brasil convirtiéndose en el principal inversor privado de Cuba actualmente, ¿no? Puede ser. Ya lo es. Claro, no es de España, obviamente no es de Estados Unidos, es Brasil en Cuba. Ok. Sabes más que hoy en este sentido. No, es un dato de la realidad solamente. No es un tema de saber, digo. Me parece que tiene que ver justamente con lo que vos estás diciendo de cómo concepciones no neoliberales ya van interconectando a los diferentes grupos de integración, cada uno con sus estilos. La crisis en Venezuela es un conflicto permanente, es una crisis terminal y diferentes visiones sobre esto. Es una sociedad en movimiento. ¿Cómo la ves vos? Es la lucha de clase. Claro, no va a terminar. Nunca. Y... ¿Es más aguda que en otros lugares o es simplemente visibilizada o percibida como más aguda cuando tal vez no lo sea? No puedo comentar sobre Bolivia y Ecuador, nunca estuve allá. Y también la última vez que fui a Venezuela fue hace tres años y me imagino que se ha cambiado mucho en sentidos diferentes. También conozco a Nicaragua y Nicaragua tiene otra historia por la Revolución Sandinista. Allá no habrá un golpe de Estado, por ejemplo. Eso no puedo ver. Claro. Claro, por la... Con la Revolución Sandinista se rompió completamente con el antiguo sistema. Una transformación lenta, democrática, siempre, claro, abre, como sabemos, de Chile y otros lugares, muchos otros ejemplos, siempre abre también el espacio para la contrarrevolución que, como dije, no va a terminar. ¿Cómo definirías hoy la contrarrevolución? Vos usaste Estado en revolución. Un Estado en revolución es un Estado en proceso de reforma constante. ¿Se oponen revolución y reforma como se oponía en la década del 70? ¿O son momentos distintos y conceptos distintos? ¿O hay que entenderlos de otra manera? Yo trato de evitar la contraposición de reforma y revolución. Si uno entiende el... Claro, la revolución se puede entender como un evento... Espectacular. Espectacular. Sí, o único. Pero también hay ejemplos históricos como China, donde la revolución fue un proceso. Y yo, por eso, yo introduje, yo utilicé el concepto de Gramsci de la guerra de posición, que es un proceso revolucionario que involucra el ataque o la transformación estructural o la transformación estructural en sitios y lugares distintos en cualquier momento. Siempre a nivel local, nacional, regional, global, dentro de las Naciones Unidas. Si hay una nueva declaración del movimiento no alienado, eso también es una expresión de esos procesos transformatorios y revolucionarios. Y la cooperación sur-sur, aunque sí podemos ver crítico el papel de China o de Rusia, etc., pero eso también está facilitando la construcción de un contraproyecto más explícita. Dentro de la cooperación sur-sur, los créditos que vienen de China en vez de los bancos del Banco Mundial o los bancos en el norte. Y todo eso es parte de un proceso revolucionario y no tanto reformista. Porque con la reforma nos quedamos siempre dentro del modelo liberal o socialdemócrata. Y hemos visto claramente que los procesos de Latinoamérica hacen sus rupturas, pero no en lo grande en un mismo momento. Eso no es posible dentro de las estructuras globales. Tomás, muchísimas gracias. Tomás Moore, investigador, doctor en ciencias sociales, uno de los expertos en el ALBA que exponen aquí en LASA, Puerto Rico.